¡Adiós! Les voy a enseñar, hoy yo esto lo reclamo como el rey, el rey de las entradas. Proclamo. No, lo reclamo, lo recontra reclamo. Lo recontra reclamo, ¿no? Bien. Si está proclamado, en serio. Es el rey porque tiene doble corona. Ah, mirá. O sea, le voy a hacer una doble corona. Además de ser riquísimo, es mirá. Ah, la tinta que tiene. El relleno tiene salchilla parrillera, para empezar. Tiene salchilla parrillera. Chao. Va a tener un poco de cebollita, cebolla que la vamos a adorar. Le vamos a poner un poco de tomate hidratado. Perfecto. Obviamente le vamos a poner un poco de aceituna negra, tanto que me encanta a mí. Un poquito de morrón asado. Morrón asado también queda buenísimo. Qué rico. Y una vez que hacemos todo un relleno que quede bien, bien rico, lo vamos a llevar al horno con un queso, un queso provolone. Y además le vamos a poner un huevo por arriba. O sea, doble corona para esta entrada increíble. Para todo lo que dijeron que estaba lloviendo, que estaba fresquito. Hacé esto que realmente te vas a lucir. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos sartén caliente sin nada. Aceite, nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener la salchita parrillera esta, la cual ya tiene mucha grasa. Claro. Y vamos a aprovechar esa misma grasa para poder cocinarla y no le vamos a poner ninguna materia de grasa más que eso. Es infecable. Ahora, un detalle. Un detalle. Yo le voy a poner esto por separado. Vos lo que vas a hacer es agarrar ese sobrecito de chimichurri y lo vas a condimentar, esta misma carne, con un poco más de chimichurri. Ya está condimentado, pero yo le quiero poner un poco de sabor más. Entonces tenemos perejil, orégano, ají molido y ajo. Muy bien. Agarramos ahí y tiramos por arriba. Preguntó a Eugue si va con la piel, la salchichita. Con piel, con todo. Va entero, así directamente. Lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos. No quiero, como hacemos siempre, que le sacamos toda la pulpa y abuseamos solamente la pulpa, sino que hacemos trocitos chiquitos. Qué rico. Esto lo vamos a dejar que se vaya cocinando y mientras que se cocina te voy a mostrar cómo hacer para abrir el pan. Entonces, esto lo dejamos por ahí. Ahora, tenemos acá los panes, ¿no? Sí. Esto lo vamos a dejar ahí, esto lo vamos a dejar un poco. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Perfecto. Pan que tenemos un pan de campo. A ver, lo puedes hacer con pan de hamburguesa, ¿queda bien? Claro. Con un pebete, también queda bien. O sea, cualquier pan que tenga altura, eso sí, porque la idea es rellenarlo. Incluso lo que tengas medio viejito, que tengas ahí medio duro, que antes de hacerlo pan rallado, tirarlo. Lo ahuecas, exactamente. Lo ahuecas y como lo vamos a llevar al horno con un relleno, va a servir, se va a ablandar y va a quedar bien. El olorcito que hay. ¿Viste el olorcito que tiene? Que me mirá. Eso, ¿por qué? Porque estamos mezclando no solamente las salchillas parriceras, sino que además le pusimos chimichurri. Entonces, ya esto va quedando bien. Una vez que esto ya está listo, y tenemos el pan ahuecado, que lo vamos a dejar por acá, vamos a armar el relleno. Entonces, tenemos las salchillas que yo tenía adelantado para que ya esté lista, bien cocida, con el chimichurri. Le vamos a agregar, entonces dijimos, cebolla que la salteamos y la dejamos doradita. Así, cebolla que esté bien, bien doradita. Bien. ¿Cómo logramos el color? Eso, ¿cómo? Poniéndola primero en una sartén que no tenga nada, nada de sal. O sea, lo ponemos directamente sin sal. Una vez que empieza a tomar color, un poquito de aceite apenas, una vez que empieza a tomar color, resina y ponemos sal, y ahí lo terminamos de dar un par de vueltas hasta que ves que toma color. Truquito. Tenemos también tomate, tomate hidratado. Perfecto. Tomate hidratado es riquísimo, queda muy bien, muy bien acá también. Entonces, tenemos morrón. Sí. Morrón asado. Perfecto. En el cual también lo podés hacer directamente al fuego, si tenés en la parrilla como hizo Santi, lo haces directamente al fuego, si no, directo al fuego de la hornalla. Ya que pasiste el fuego. Claro, en el fuego de la hornalla lo vas quemando, la piel se va quemando, después lo vas a pelar y ya ves que te queda perfecto. Le voy a poner aceitunas negras. Uy, qué relleno tremendo. Aceitunas negras, no, no. Salchichita, cebolla, morrón, tomate, aceitunas, todo rico. Realmente esto es un relleno que no puede fallar. Una vez que tenés el relleno, vamos a pasar a rellenar nuestros panes. Entonces, tenemos ahí los panes que ahuecamos. Tremendo. ¿Sabés qué, Rodri? Mientras vos rellenás, yo te quiero hacer una pregunta. Por ahí, al control, le busqué, contame. ¿Hay más mensajes para mí? Ah, está lleno de mensajes. Están todos muy contentos con Chantal Conductora. Dice Amankai. Hola, chicos, divina, Chantal. Llueve en Munro. Hashtag morfitelefe. Gracias, Amankai. Ves un hombre acá, también está por llover, ¿eh? Hacete el pan de Rodri, que está buenísimo. Subiendo. Mirá lo que dice Vero. Sí, Verónica. Genialidad de cocinera y como conductora la rompés. Saludos a Victoria Entre Ríos. Me encanta, chicos. ¿Querés otro? Sí, quiero otro, porque quiero que me cuentes. ¿De dónde sos? Si llueve, no llueve. Si te gusta la receta de Rodri, ¿qué esperás de la peña de hoy? Que está llena, llena de sorpresas y de gente divina. Y además de la idea de que yo esté acá también. Muy bien. Fernando dice, Genia, Chantal, viéndote desde Traveling, Chubut. Gracias, Fer, desde Chubut. Me encanta, ¿eh? Lleno de mensajes. Bien, bien. Parece que viene bien la cosa. Mirá, una más, Fran. Estoy en Garín, partido de Escobar. Acá llovizna y está nula. Bueno, ya va a llegar. Está en camino. Quédate tranquilo. En cinco te llega a gustar. Bueno, entonces tenemos esto listo. Yo, mientras tanto, voy a empezar a marchar un huevo, y al mismo tiempo le vamos a poner también un huevo. Entonces vamos a agarrar. Tenemos un arito. Yo por hacerlo prolijo lo hice así. Claro. Pero vos, si querés, lo haces directamente en un huevo común. Ponemos un poquito de aceite. Sí. Sí, perfecto. Y ponemos el huevo dentro del aro como para que quede prolijo. Perfecto. No es necesario hacerlo así. Esto ya te dije, lo haces directamente, lo ponés directamente ahí arriba. Y esto lo que vamos a hacer es ponerle queso provolone. Sí, una fetita. Ahí por arriba. Si no tenés provolone, el parmesano queda muy bien también. Esto lo vamos a llevar acá, mirá. Al horno. Pepi, ¿me das una mano? Vamos, hasta luego. Con el mismo quesito, nos llevamos al horno. Estamos separando acá el huevo. Yo quiero que se termine de cocinar bien. Entonces, ya una vez que vuelve el horno, ¿ves que está acá? Esto lo vamos a sacar. Ahí, cuidadito, que no quiero quemarme. Sí. Esto lo tenemos que dar un poquito de tiempo como para que se vaya cocinando bien. Ahí va. Estás quemando. Sí, mucho. Mucho. No pasa nada. Ya estamos acostumbrados a eso. Agarramos el huevo. Él quiere mostrar que es un macho argentino. Ahí está. Llevamos el huevo. Sí. Se rompe ahora y me muero. Se rompe ahora y me muero. No, no, no. Te lo vamos a poner por encima. Qué bueno, qué pinta, ¿eh? Una pancetita, mirá. Si no puede ser más rico eso. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Viendo el arita, ahí está. Solo un aplauso. Solo para que nos entendamos. Sí. Todavía no empezamos con los tres discos y ya vimos. Un sándwich de chinchu que nunca había visto en mi vida. Qué lindo, qué rico. Que no llegó. Esta entrada espectacular. Tremenda. Mirá, el rey de las entradas. El pan relleno es un rey, porque tiene doble corona. Corona de porbolones y corona de huevo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!